¿Qué pasa, mis amigos? Les habla El Bigote Baby. Y vamos a hablar de un tema muy interesante también el día de hoy. Como siempre, saludote, abrazo, la distancia. Y vamos a hablar de cinco personajes en este tema, Ralsa. Y vamos a hablar de Manuel José, el primero. Vamos a hablar de Sarita Sosa. Ahora, ¿por qué le digo esto? Manuel José dice que sí se hace una prueba de ADN con su hermana Sarita Sosa. Ella de la misma manera dice que también está de acuerdo en hacerse una prueba de ADN. Solo es cuestión de tiempo para que esto se haga realidad. Pero, me di a la tarea y decir, vamos a buscar más familiares, porque tiene que haber más familiares. Y encontramos al sobrino de José José, mejor conocido como Tai Sosa. Y bueno, el parecido que tiene con Manuel José, pues es bastante, Ralsa, es bastante, Dios mío. Pues es que entre la familia los genes se juntan, ¿verdad? A ver, producción, vamos a poner en este momento a Manuel José y Tai Sosa. Ahora, respetado el público, ahí están los dos. Yo aquí detrás de la foto, véalos, véalos. ¿Se parecen o no se parecen? Los dos. Los dos se parecen. Ahí está. Y bueno, este muchacho, sobrino de José José, también se dedica a la cantada, ¿eh? Mirenlo, guache la foto, ¿eh? También se dedica. Y también, este, pues canta la música de su tío José José. Él sí dice que es imitador. Y pues, pero, pues, o sea, está bien, canta bien el muchacho. Ahí van haciendo la lucha. Pero, pues, Manuel José, pues, Manuel José es Manuel José. Pero el parecido que tienen estos dos es increíble. Miren, vamos a poner la foto de Manuel José, que tiene el pelo chinito. O colocho. Miren nomás. Vean, vean la foto. Ahí está. El pelo chinito, ¿verdad? Pues también está ahí, Sosa. Pame la foto, producción. Ahí está. También tiene el pelo colochito, ¿verdad? Bueno, estos dos, pues, tienen, se parecen igualito, raza. Se parecen también los dos cachitoncitos. Miren nomás. Vamos a comparar producción. Así. Ponme las otras dos fotos otra vez. Watch estas dos fotos. Ahí está. ¿Qué le parece? ¿Se parecen de la que sí? No, claro que se parecen. Ahora vamos a poner a Manuel José. Vamos a poner a Sarita Sosa y vamos a poner a Tai. A los tres. Vamos a poner a los tres. Júntame a los tres. Ahí está. Que entren bien en la pantalla. Ahí está, raza. Véalos un momento. Véalos un momento. ¿Ya se dijo que estos tres tienen un gran parecido? Pues, claro. Pues, vienen de la misma familia. Creo que se van a parecer. Aunque otros dirán, no, Manuel José no es hijo. Claro que es hijo. Ya salió otro compañero ahí que anda investigando. Le mando un saludito. Que encontró a una persona que estuvo ahí en el concierto de José José en 1990. 1990, por ahí. Aunque ya ve que anda el señor Cuauhtémoc Sánchez diciendo que no. José José no estuvo por ahí. Si yo salve a José José para que no se jodan el bote. Aquí están las pruebas. Mire, en las pachas que están. Pues, no fue. No aparece. Pero ahí la señora, en la entrevista que le dio por teléfono, que le dio al compañero por esa llamada, pues, dice que José José sí estuvo en el año 90 ahí en Colombia. Y bueno, no vamos a hablar de ese momento. Vamos a hablar de estos tres muchachos que están aquí. Que son, pues, son su Sarita, que es, pues, hermana de José José Medios y el sobrino. O sea, los primos. Y los primos se parecen. Ahora vamos a ver, producción, vamos a ver si se puede lograr que me pongas, este, sí, esa foto. A ver si me puedes poner las tres fotos de la familia Sosa y también me pones también los otros hijos de José José. Ponme ahí en pantalla los cinco. Ahí pónmelos. Ahí. Ahí está. Sí. Ahí mero. Sí, ponlo bueno. Ahora sí. Tome sus conclusiones usted mismo, Raza. Tome sus conclusiones. Esta es la familia Sosa. Ahora, ¿se parecen o no se parecen? Los de abajo, que son los hijos de José José registrados. Y los de arriba, Sarita Sosa, que también está registrada. Y Manuel José, que él no está registrado a nombre del príncipe. Pero él dijo que no le importaba que él, con que lleve la sangre y el talento, es suficiente, Raza, es suficiente. Ya lo demás, lo que diga la gente, que el mitote y esas cosas que no dijo, porque hay mucha gente envidiosa, Raza. Hay mucha gente envidiosa, sí, mucha gente envidiosa que le molesta el brillo de los demás y, ¡ay, cómo brilla ese! Así, así José brilla, con su propio talento. Entonces, a muchos no les gusta que José esté brillando, José sí, José Manuel, o Manuel José, esté brillando con luz propia. Pero, ya lo demás está dicho. Usted saque las conclusiones de esta familia Sosa. Lo demás está dicho. Mi gente bonita, le mando un saludito, un fuerte abrazo. Ahí estamos, parientes. Y recuerden, que Sanita y Manuel José, la vez próximamente, se hagan un examen de ADN, ¿eh? Pero que sea el tiempo, Raza, que sea el tiempo. No hay prisa, no hay prisa, ¿eh? Yo no tengo prisa que ellos se hagan la prueba. Yo no tengo prisa que sea cuando Dios quiera y cuando se dé el tiempo y los tiempos necesarios. José, que siga cantando. Manuel José, que siga cantándole a su público y haciendo billete y, de alguna manera, no les va a gustar a los demás, ¿eh? Lo demás está dicho. Gracias. 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 Gracias.